Muchas gracias, presidente. Compañeros senadores, senadoras, compañeros diputados, compañeras diputadas. El tema, sin duda, que es de la más alta relevancia. Coincidimos plenamente con los que han pasado a dar el uso de la palabra a favor. Porque efectivamente, las semillas transgénicas son propiedad privada. Y al margen de cómo lleguen a los campesinos, a los agricultores, la dueña de la patente, la ley, la faculta para que reclame. Imagínense lo gravísimo del problema. Miles de campesinos en el país, de repente van a ver que donde sembraron semillas nativas, y si compañías como Monsanto se dan cuenta de eso, bueno, pues van a ir con ese campesino que no sabe cómo llegó, pero ya están ahí, y entonces Monsanto presentará las demandas correspondientes y ese campesino estará obligado frente a la ley a pagarle a Monsanto una indemnización por estar utilizando semillas no autorizadas. Así de grave es el problema. El Congreso mexicano no puede ser cómplice de este tipo de actitudes. El Congreso mexicano tiene que erigirse en el gran defensor de lo nuestro, y lo nuestro son las semillas nativas, que han demostrado su eficacia cuando se les cultiva de la manera adecuada, cuando se protege la tierra de abonos químicos que empobrecen a las mismas, cuando se riegan con aguas limpias, y por supuesto que la producción por hectárea estaría garantizada si se cumplen con estos requisitos. Pero ¿qué está sucediendo? Ha habido un abandono criminal de nuestro campo. A veces se pisan callos, pero es necesario hacerlo, compañeras, compañeros, si realmente queremos que la situación del país cambie. No podemos caer en complicidades vergonzantes porque nuestro propio futuro está en riesgo. Decía un campesino tlapaneco en un evento que tuvimos en el Senado de la República, en esta lucha que estamos dando en contra del hambre. Compañeros, compañeros, senadores, también ustedes se mueren de hambre, también ustedes, funcionarios, se mueren de hambre. Y si siguen con esas políticas de no atender de manera urgente y prioritaria el campo, no tardará el día en que los extraterrestres vendrán a dar cuenta de que un día hubo en este planeta llamado Tierra una raza llamada humana. ¿Cuánta razón de ese indígena tlapaneco que alzó su voz por los sin voz del país están siendo vulnerados por este tipo de políticas que permiten los transgénicos? La dependencia alimentaria es verdaderamente escandalosa. Por eso, en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que plantear políticas públicas que garanticen el rescate del campo, que garantice el rescate de los minifundios, que garantice la producción social del país con semillas nativas, no con transgénicos que dañan a la tierra y dañan a los seres humanos. Depende de nosotros, compañeras y compañeros legisladores, que la situación del país cambie solamente de nosotros. Y en el Plan Nacional de Desarrollo tenemos que ser muy contundentes de las políticas públicas que queremos implementar para el campo en este nuevo gobierno que inicia recién su gestión. Estamos a tiempo de salvar al campo mexicano. Yo estoy convencido que el Congreso de este país va a ser su parte para que así sea. Por su atención, muchas gracias. Pregunta la Secretaría de la Asamblea si se aprueba las resoluciones. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba la proposición. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las legisladoras y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la afirmativa. Aprobado, comuníquese. Tiene el uso de la voz don Ricardo Muñoz.